Pepe, pues ya llegó el día que hemos estado esperando Estoy muy nerviosa Pero contenta porque Ya va a ser nuestra fiesta Y espero que todo salga muy bonito Te amo Puedes pedir lo que sea Que robe un segundo de una luna llena Me puedes pedir lo que sea Que huyamos sin rumbo Que nadie nos vea Puedes pedirme que llene de besos la lluvia Y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo De amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte O alejarte de mí De nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte Queriéndote así Me puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo Aunque nadie nos crea No puedes pedir lo que sea Que llene de besos la lluvia Mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo De amor verdadero Pero nunca me pidas Que deje de amarte Que deje de amarte O alejarte de mí Nada que no sea Nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte Queriendo casi Puedes pedir lo que sea Puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte Que deje de amarte O alejarte de mí Nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte Queréndote así Nada que pueda perderte Que no vuelva a verte O no estar aquí No puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti Pero que sea junto a ti Podrún solo Ah 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 Ah